bueno amigos aquí estamos otra vez en el canal con otro vídeo de zombies vamos a echarle un vistazo a este mapa estamos aquí como encerrados en una aislación en medio de la nada he matado unos zombies de la ronda 1 y claro es como que hay almas tío bueno bueno espérate y aquí me da esto que está a tope eso está tope entonces que es lo que estamos llenando aquí que es que es vale las las piñitas del wilson de la película ok esto tiene pinta que más que esto va a ser un mapa survival bueno espérate que activa la corriente como cojones vas a activar la corriente en una isla desierta bro no tiene sentido bueno y me da una rayguns además el raygun de las malas colega este está de black ops 3 es malísima es súper aburrido el panel y nada otra cosa que sea más interesante venga por ejemplo la honey badger está ok y qué tenemos cositas aquí espérate hay una calavera trozo de madera y esto se puede abrir acá para tener acceso a espicola no espérate que vamos abriendo el mapa ok un patito he activado algo con el pato en serio qué cojones oye espero que el mapa sea más grande porque si va a ser sólo la isla tela en tela marinera nunca mejor dicho marinera y qué y qué y qué y qué bueno espérate que es que además que son son las los esqueletos que no se ven aparte o sea la arena es blanca esqueletos blancos todo súper clarito pues normal es que no se ve en ti hay que tener un poquito de cuidado aunque bueno tenemos bastante suena para juntar mientras no me meta panzers ni manglers ni cosas raras pues todo bien no podrá acceder al al barco yo creo que sí pues a ver coño hay un flopper por allá y aquí esto aquí dentro el titán no debe ser tan complicado mira que hay otra alma no ahora para encontrar el cable viejo el cable va a estar complicado oye 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 o sea la pregunta es cómo cojones llegamos o qué injusto tú pensé que podía subir así como en cold war injustísimo tristísimo muy triste no puede ser que no no puede ser que no haya nada más aquí en el container de pronto no si o no en la cajita me encerrado me encerrado sí señor ay mira espérate creo que he visto cuidado 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 un momentico cuidado ah bueno vamos a llenar aquí las almas no hay problema venga va llename esta huevonada perfecto dónde demonios estará tío la corriente esperate otro pato qué es esto bueno 378 o sea en cuanto a munición vamos sobrados te vayas a dormir otra rayon tíos como que le hubiera le hubiera puesto la que hubiera incrementado los chances no de la rayon oye no me lo puedo creer o será que tenemos que llenar las almas y o no pierde bien no 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 espérate espérate vale o sea los patos activan el puente para para pasar al barco bueno vale que el mapa sigue normal no estaba desilusionando un poquito con esta huevonada o esto ya estaba aquí desde antes tío no sé dios que sos un poco observador y que poco ser que no sea titán por favor que no sea titán que no sea titán ni espicola ni ni polladas de vinagre de hecho de creer y milky vale de puta madre genial maravilloso de puta madre o sea 150 bueno para tito hoy este barco está muy currado tenemos aquí la viuda pero ojo que no tenemos la corriente activa todavía y cuidado cuidadito con eso estoy cometiendo un error es ponerme a explorar a mitad de ronda no amigos o sea a ver tenemos que mantener la partida vivación vamos a dejar un zombi vamos a explorar no nos vamos a tardar mucho evidentemente vamos a aprovechar para ir llenando las huevonadas estas sin morir evidentemente y que sea lo que dios quiera gente o sea lo bueno es que tenemos el quick revive lo bueno es que lo malo es que perderíamos el mule kick espérate vamos a tirar de caja por encima ya se está volviendo gordita gordo gordo en franco tiró un koshka además es súper lenta la huevonada es vamos a cambiar aquí de arma rápida y señor venga venga va donde estaba el otro había otro por acá si o no 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 por aquí no había ninguno a que desperdicio no papá que desperdicio no se puede acceder al agua súper injusto hay otra arma como eso sea una escopeta bro como eso sea una escopeta hemos triunfado mmm y que es el último ah no fácil bueno listo 372 balas contra 61 esto que es tag 12 nah cheto 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 chetísimo bueno a ver dije que iba a dejar un zombi no lo dejé f amigos aquí venga vamos a llenar esta chimbada si o no y dejamos un zombi para explorar allá adentro yo creo que lo que va a pasar es que allá va a estar el carro y va a estar la corriente o sea como cojones se están conectados los perks con esa corriente ni idea brother pero bueno esa es la magia de los custom maps no la magia no está huevona aquí lo bueno es que está en una zona facilita entre comillas no está bien aquí se puede no quedar como pillado y tal nah si esta está muy chill amigos este mapa lo recomendaría porque es muy chill muy relax pillas tu titán tu espicola bueno espera o sea de momento el tema es que no tenemos la corriente para activar la corriente mmm tienes que dejarte bastantes puntos o sea que bueno me gusta el reto pero ya cuando activas corriente por lo menos para mí ya no sé para ustedes que les parezca ya como que pierde un poquito la gracia no se vuelve demasiado fácil y tal aquí por lo menos estamos en constante tensión amigos hay rescreens a cada dos toques o sea guapísimo a magic door has opened ah si y cuál es la magic door bueno menos mal que eran sólo esas dos eh ojito menos mal bien me encanta que me de de hecho Daikuri me encanta me pone uff buenísima qué puerta se ha abierto espérate tiene pinta que la puerta está allá en el puerco arco ese porque aquí qué puertas hay aquí ninguna no afuera afuera de aquí ah compadre se ha abierto el pacapunch lol de acuerdo vale vale o sea que lo único que nos falta es activar la corriente y ya así o no un mapa súper sencillito pero bastante divertido eh o sea súper súper divertido me gusta tío bueno y si te quedas aquí campeando o sea juntándolos acá se vuelve un poquito claustrofóbica la vaina vea tela venga vamos a dejar un zombi rápido bueno y es que súper conveniente o sea la caja por allá aquí al ladito el pacapunch aquí al lado para mejorar la zona para juntar justo en el medio na espectacular espectacular venga vamos a dejar un zombi les parece amigos todo bien que sigan viniendo vea que cojones vea aquí hay que echarle cojones y aquí no hay que juntarlos todos hay que ir juntándolos y matándolos al tiempo el último vea es el último perfecto venga vamos a explorar esta chimbada a ver qué hay acá y qué missing parts no 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 me toque ahí vealo 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 ahí está ahí está listo lo tenemos sí o no y arriba se puede ir no no se puede ir listo ahí lo tenemos va va perita perita de lujo dónde está switch vale vamos a craftearlo rápido apúrese maravilloso tío hemos activado en un barco oxidado y abandonado mojado húmedo electricidad que activa cosas en la isla tú espectacular es increíble maravilloso magnífico venga dame eso dame esa chimbada ya eso es un camuflaje de eso es como un origins pero más pálido cierto como como bueno vale ok tío está bien te lo compro la escopeta 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 no yo les voy a decir la verdad sinceramente no es una buena escopeta mala voy a quitar vamos a ver vamos a quitar nuestra hueonada también la honey badger dame algo guapo tío una pistola bueno y me da la wonder weapon espectacular no sé aquí con esta vaina te pueden hacer una ronda así en tranquilamente fácil esto no me gusta esto está feo hola me lo puede dar hola nada 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 a ver dame otra cosa dame una vaina bacana tío bueno un osito bueno ni tan mal no está mal entonces es que vea 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 no papá no 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 y luego la pacabunchan se vuelve el humito verde o sea se vuelve de verde pasa a rojo o sea una locura no amigos aquí ya la hicimos a ver a ver qué más vemos por aquí vamos a tirar de acá otra vez a ver si nos da algo el doble tiro si lo vamos a pillar la cima que no me haya metido eso sí señor eso es lo que me gusta a mí coño yo siempre es como como llevándole a la contraria a la gente si o no la gente aborrece las pistolas y es como what the fuck amigo no 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 ama las pistolas ama jugar sin titán hola qué guapa no guapísima bueno gente última rondita porque esto no tiene más y aparte son duales qué espectáculo qué maravilla qué increíble esto es un acontecimiento espectacular oye qué mapa más guapo o sea este mapa sabes que si fuera en plan si quisiera ser directo súper chill me metería en este mapa y subiría rondas en plan hablando con la gente el chat ahí al ladito tranquilo a lo mejor un poquito de musiquita chill y tal no está mal por ejemplo sabe que me gustaría a mí hacer para para los streamings las gun games juegos de armas tío entonces vamos haciendo el juego de armas chill y ojo que no quiero morir ojito que hay juve madre a que dijeron que dijeron que va a palmar yo aquí no señor no señor vea a por culo todo vea listo gente terminamos aquí y y esto es un y mapa súper básico pero súper divertido a la vez no puedo terminarlo sin pillar esto a ver y no sé me pareció interesante así que jueguenlo y ya ustedes me dicen que les parece vale por mi parte eso es todo nos vemos el siguiente acuérdense de recomendarme challenges por favor es importantísimo que tengo que poner a grabar más y nada ya está nos vemos el siguiente chao 10 minutos que maravilla